Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta videoconferencia del año 2021. El tema de hoy será Pirámide de la Alimentación y el Bienestar y será expuesta, impartida por el licenciado en nutrición Paul Tadeo Ríos Gallardos. El licenciado en nutrición Paul Tadeo es egresado de la Universidad Veracruzana, es miembro de la Clínica de Obesidad y Adolescentes y es docente en varias universidades. Sin más preámbulos, adelante Paul. Muchas gracias doctor Eduardo Lara y a todos a quienes desde donde quiera que se encuentren nos estén siguiendo, es un gusto volver a participar con ustedes y voy a compartir pantalla a partir de este momento para dar inicio a este tema que además con mucho gusto quiero decirles que es apenas la segunda vez que nosotros lo impartimos de manera abierta al público y bueno, lo vamos a poder hacer también hoy con todos ustedes. El tema es justamente la Pirámide de la Alimentación y el Bienestar Integral, el cual es un proyecto que ha nacido en el núcleo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles y que hoy por hoy lo hemos afortunadamente logrado materializar y el día de hoy poner la exposición de todos ustedes. Además se ha decidido llevarlo a cabo en ya ni siquiera en el día sino en la semana en la cual se celebra en nuestro país el día del nutriólogo y esto pues tiene la doble lectura de hacer cada vez más presente al nutriólogo como lo hemos ido insistiendo en diferentes sesiones desde diferentes ángulos, desde el más sofisticado en las ciencias médicas humanas hasta en los objetivos que incluso comparte Médicos Unidos en hacer educación para la salud desde los escenarios más primarios. Este proyecto que ahora mismo vamos a presentarles está a su disposición, es de todos ustedes, nosotros como equipo ya tuvimos la oportunidad de materializarlo pero el éxito de este proyecto está en las manos de cada uno de quienes nos escuchan y quienes desean a bien compartirlo y llevar el mensaje junto con todos nosotros. Pues bueno, este proyecto les decíamos que nace a inicios de febrero del año 2020 previo a la contingencia social que todos hoy en día seguimos viviendo y como parte de las actividades de las actividades académicas de la clínica se llevan sesiones que son propias de y se realizan de forma académica todos los días con diferentes tópicos en las ciencias médicas humanas y para tal fecha había tocado la oportunidad de hablar sobre los análisis en los patrones alimentarios que existen en nuestro país. A partir de esa ocasión, de ese febrero, nace la idea que además parte como pensamiento original el de crear una representación de una pirámide de alimentación que tuviera en su ADN los tesoros, los tesoros culturales y más emblemáticos que tiene nuestro país para mejor forma de arraigo y entendimiento. Pasa el tiempo, ya para el mes de septiembre el equipo comienza con un boceto que es dibujado literalmente a mano con todos los elementos que han sido discutidos durante mucho tiempo en la clínica tanto con los miembros como con los pacientes en el día a día y ya se comienza a hacer el planteamiento no sólo de representar sino de llevarlo a una escala de proyecto que pudiese impactar a nivel de políticas públicas y en cada uno de nuestros pacientes. Se comienza a hacer la organización del proyecto, dentro de la organización del proyecto se comienza a hacer una investigación socio-antropológica de la alimentación que tenemos en nuestro país y ya con ese boceto nosotros dimos pie al desarrollo de la pirámide y recientemente en las últimas semanas de diciembre y parte de este de este mes de enero se comienza a hacer el análisis del proyecto ya materializado y se realizan tres documentos que más adelante les voy a explicar cómo obtenerlos que son el qué de este proyecto, cuáles son los fundamentos, cuáles son las raíces, se crea una guía de práctica para la aplicación de esta representación porque como tales son las guías alimentarias, son representaciones y se crea un plan de divulgación que además con mucho éxito el día de hoy hemos puesto a disposición de todos ustedes. En ese sentido, damos pie a mostrarles a todos ustedes esta representación, la hemos nombrado la pirámide de la alimentación y el bienestar integral y pues como es del dominio de todos ustedes, los íconos de las guías alimentarias en todo el mundo buscan ser justamente eso, una representación gráfica de todos o de algunos de los mensajes de las pautas dietéticas que van a ser particulares para cada país, sociedad, comunidad, etcétera y pues bueno, los íconos más comunes en el largo de la población, los están adaptados ya sea en forma de pirámides, en forma de platos o en forma de comida. Uno que seguramente se les va a venir muy rápidamente al pensamiento es la pirámide que ha sido utilizada y fue muy exponenciada en la década de los 90 en los productos, particularmente los que vendían de Estados Unidos importados y que explicaban cómo era una pirámide de alimentación a partir de los cereales como principal fuente de energía, frutas, verduras, lácteos, alimentos de origen graso y etcétera. Fueron evolucionando, cada país los fue adoptando, existen aproximadamente 120 guías alimentarias en todo el mundo, México cuenta con una de ellas, es cierto, también durante mucho tiempo utilizó la de Estados Unidos y en el año 2006-2007 lanzan el debut del plato del buen comer, que es parte además de una norma oficial mexicana y a partir de ese análisis y reflexión es como nosotros buscamos crear una pirámide que sea propia, que tuvieran los elementos emblemáticos y que fueran culturalmente específicos para nuestra identidad como país y que esperamos esos fundamentos sirvan de arraigo y que puedan convertirse en un vehículo de o como una estrategia de educación de forma arraigada y asertivamente comunicativa hacia los profesionales de la salud, hacia docentes, hacia padres de familia, estudiantes universitarios, estudiantes de educación básica, educación media y media superior, así como todos los sectores disciplinares que se puedan y que gusten sumarse a este esfuerzo. Ahorita más adelante voy a comenzar a explicar cada uno de los elementos que surgen a partir de aquí. Tuvimos una inspiración prima, esta justamente fue la de representar literalmente una pirámide y por inspiración nosotros tomamos al Palacio de Chichen Itza, que presumiblemente es visitado ya por muchos de todos ustedes y la razón por la cual decidimos optar por este ícono, más allá de la naturaleza geométrica que ésta tiene, es la importancia cultural que reúne los rasgos de cultura material, tanto del área maya en la península de nuestro país como en el centro de México. Y bueno, sin lugar a dudas nos sentimos orgullosos, presumimos que ustedes también se sienten orgullosos de haber elegido este, haber sido optado este tesoro nacional como el fundamento y la representación geométrica de la pirámide de alimentación y el bienestar. Esta para nosotros tiene el objetivo de representar escalonada y ascendentemente los grupos alimenticios que van en orden de frecuencia y de recomendación de consumo estratégico, racional y responsable de la sociedad. Los pisos centrales, que son los que estoy citando aquí, van a colocar a los alimentos que son ampliamente accesibles en toda la población mexicana y que además uno de los detalles que más cuidamos era que justamente sean alimentos que fuesen encontrados en los cuatro puntos cardinales de México y que son altamente consumidos en cualquier estrato socioeconómico. Y los pisos laterales, que ya lo vamos a también explicar más adelante, buscan representar aquellos alimentos que se recomiendan consumir de forma moderada debido a la composición o la naturaleza bromatológica que tienen los alimentos y que por ende debemos de tener especial consideración y pues para cada grupo alimenticio. Entonces decíamos, costan nueve pisos, sabemos que antropológicamente la pirámide del Chichen Itza cuenta con siete, pero es como tal una representación. Nosotros tenemos dos escalones más. Sobre el nivel base, no debutamos como tal con los alimentos, sino más bien con las competencias fundamentales para la vida, que ya las vamos a explicar y tiene la indicación de los mensajes que hoy les queremos transmitir de manera muy puntual. Que la alimentación debe ser estratégica, siempre racional y que ha sido algo que se tomó en cuenta a partir de los trabajos de tres años a la fecha que se han hecho liderados con el doctor Perea sobre la alimentación complementaria que se ha llevado este modelo. Y sobre este modelo se agrega la alimentación culturizada sobre lo esencial y de forma evolutiva y que ya vamos a dar hincapié a esa explicación conforme lleguemos al ciclo de vida. La segunda inspiración cultural de la pirámide que nosotros tuvimos fue despertada a partir de la cultura huichol. Los huicholes, como es del conocimiento de todos ustedes, tienen diferentes formas de expresión artísticas basadas en su propia cosmovisión y son plasmadas en diversos objetos para uso ritual originalmente, pero algunos vectores geográficos hoy en día son muy utilizados para las artesanías. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de la obra y la vida de nuestra vida que está en la colección del Museo Indígena en la ciudad de Guadalajara. Esta es parte del Museo del INPI y, pues bueno, nuestros alimentos y los componentes que integran a la pirámide son representados siempre respetuosa y homenajeadamente en la forma de expresión artística basada en la cosmovisión huichol. Estos huicholes o la cultura que ésta la integra son principalmente asentados en la zona de Mezquitigui Bolaños y más repartidos en Jalisco y Nayarit, y aunque son la minoría, pero sí son encontrados en las zonas de Zacatecas y Durango. No quisiera dejar de mencionar también que durante nuestra mencionada investigación antropológica y su antropológica de la alimentación fueron también considerados para vestir a los alimentos y a sus componentes la cultura taromara, la cultura rarrámuri y los colores y trazos de los alebrijes de Oaxaca. Sin embargo, en el consenso y en aras de no sobresaturar a la representación y por la riqueza cultural que tiene y del reconocimiento internacional al que lleva, se utilizó el diseño de los huicholes. Teniendo como resultado justamente esto. Aquí estoy poniendo a una mujer que se encuentra haciendo lactancia materna y esto tiene doble o hasta triple lectura. ¿Qué queremos decir con esta representación? Básicamente, que la alimentación es... El inicio de toda alimentación va a ser la lactancia materna. Es una alimentación especie específica y especializada. Es lo mejor que se le puede ofrecer a un bebé. Y son las raíces donde nosotros vamos a partir para crear una alimentación estratégica y racional. Y la otra lectura es justamente comenzar a dar ese arraigo cultural que nosotros pretendemos. Este, por ejemplo, es la representación de un alimento de origen graso, el aguacate, que está vectorizado ya o vestido con los rasgos de la cultura huichol. Este, por ejemplo, es un trozo de carne que busca estar en el grupo de las proteínas y un plátano, ¿no? Por ejemplo, por decir. Y entonces, procedemos ya a la explicación seccionada y ascendente de cada uno de nuestros elementos en la pirámide. Y bueno, sobre el basamiento de la pirámide que nosotros lo estamos viendo aquí, distinguimos las tres competencias fundamentales para la salud y el bienestar. Estos van a ser considerados en el estilo de vida, que son factores determinantes y condicionantes del estado de salud. Esto ha aterrizado en un individuo y por ello, pues, es necesario desarrollar diferentes competencias a lo largo de la vida para fomentar a la salud para las generaciones nuevas y para las generaciones que también están a punto de llegar. Esta última también es el resultado de las decisiones que tomamos para llevar la vida propia y, pues, que podamos asegurar también como sociedad en que uno vive para ofrecerlo y llevar al terreno del bienestar para gozar un buen estado de salud. ¿Cómo representamos nosotros en nuestra pirámide? ¿Cómo representamos los elementos? Son representados a través de este diagrama de Ben, ya lo veníamos diciendo, el pilar de la salud, el pilar del desarrollo y el pilar de la convivencia, que esto debe de quedarse como mensaje clave para todos nosotros y es que la idea central va a radicar, se va a enraizar en que la enseñanza de las aptitudes para la crianza deben de ser parte de programas que promuevan la salud desde ese ángulo y que puedan ser dirigidos tanto a los padres de familia como a los profesionales de la salud y que podamos llevar esa transmisión de hábitos y principalmente llevar los facilitadores de estos hábitos para el desarrollo de las competencias de la vida. Es lo que les decíamos acá, que nosotros representamos aquí, por ejemplo, competencias para la salud, representamos, por ejemplo, la higiene. En nuestro dossier, que ya lo voy a explicar más adelante, tenemos más elementos, aquí ponemos solamente unos para explicación. Tenemos, por ejemplo, el sueño, que es parte del desarrollo de la salud, respetar los tiempos circadianos y que también tenemos puntos específicos de ello muy buenos. La actividad física, por convivencia, a través de esto, representamos los valores, el valor del respeto, el valor de la tolerancia. Hoy más en día que es tan necesario llevar el escenario de la tolerancia, los valores de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como parte de las competencias, las habilidades para el desarrollo, hablamos de la lectura, o hablamos de las artes, o hablamos de las ciencias. Incluso aquí también podría caber la actividad física o el deporte lúdico como tal, y todas esas actividades que nos van a llevar a un verdadero bienestar. Luego de esto, tenemos el piso de la hidratación, y no solamente tenemos en el pensamiento la idea de el agua es lo mejor para la salud. Es cierto. También llevamos el tema de la sustentabilidad, ya que inmediatamente sobre las competencias fundamentales para la salud, correspondemos al agua, la bebida y la sustentabilidad, con justificación en el fundamento de la propia salud, el bienestar y los derechos humanos, que de acuerdo con la misma OMS, la realización del derecho humano a disponer del agua es imprescindible e innegociable para llevar a cabo una vida saludable respetando la dignidad humana. Y representamos esto con estos elementos que son bien valiosos. Tenemos el escenario de una cascada, pues bajo una política sustentable, se representa la urgente necesidad de cuidar el medio ambiente en la actualidad con el objetivo de tomar acciones contra el calentamiento global, como lo declara el Fondo para las Naciones Unidas, que ellos hacen especial mensaje en decir que este problema, que cada vez estamos llegando a una etapa de no retorno, no solamente va a afectar a la flora y la fauna, sino que está ya comenzando a impactar en las economías emergentes y particularmente de niñas y niños que están falleciendo por enfermedades de transmisión vectorial a través del agua, como es la diarrea. Tenemos nuestro vaso de agua, que esto es básicamente la representación de un vaso de cristal con agua, y tenemos también la utilización de cierto tipo de elementos complementarios, como puede ser el consumo de café o el consumo de té que de manera responsable, de manera saludable y moderada, son una buena fuente de antioxidantes con un impacto en la biología del ser humano. Inmediatamente después de esto tenemos a las verduras. Este va a corresponder a representar como ya les venía diciendo, las verduras que son consumidas en nuestro país, y este tiene el doble switch de que podemos entender que no es difícil consumir verduras en nuestro país. Al contrario, eso ya lo platicábamos previo a la conferencia con el doctor Eduardo Antonio, en el sentido del acceso a la alimentación y cómo esta va a variar de cultura o de país, y en México es verdaderamente accesible el consumo de las verduras y buscamos decir esto. Esto que te estamos representando lo vas a encontrar en cualquier parte de la República y a un muy buen costo, y que además es consumida en todos los estratos sociales. Y encontrados en cualquier parte de, bueno, cualquier entidad federativa. ¿Cómo los representamos? Pues los tenemos gráficamente vistos así, no tiene mayor representación. Todo esto es un jitomate, por ejemplo, chayote, chile, las acelgas, las calabazas, nopal, la cebolla, la zanahoria. Y el mensaje clave que nosotros queremos que se lleven hoy todos ustedes es que a través de la utilización de estos alimentos, que son económicamente muy accesibles todavía, podemos contener los desafortunados 1.7 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares que se tienen en México cada año. Y casi 17 millones en todo el mundo. Inmediatamente sobre el piso de las verduras vamos a ubicar a las frutas. Esta también, de acuerdo a lo que es la OMS y la FAO, recomiendan un consumo mínimo de 400 gramos y tiene el particular tarea de regresar en la cultura alimentaria de nuestra sociedad el consumo habitual de este, de estas frutas que además son excelentes fuentes de de frutas, vitaminas, minerales y oligoelementos. Nos representamos aquí podemos ver por ejemplo esta manzana, naranja, el mango, que siempre con la precaución que esta merece por el contenido alto en azúcares simples. Ponemos el tamarindo que es muy mexicano, el mamey, el plátano, tenemos aquí otra, esta de interés una mandarina y una pitaya. Y sobre el cuarto piso, bueno, vamos a ubicar a los cereales, los tubérculos y las leguminosas. Y este es bien interesante porque aquí hablamos sobre la recomendación que también hace un comité de directrices de la Organización Mundial de la Saúl de Dica ahorita cito, pero que se busca hablar sobre la necesidad del bioenriquecimiento de los cereales cultivados que ya no solamente va sobre el enriquecimiento o fortificación de los alimentos en su procesamiento, sino de mejorar la calidad nutricional aportando un beneficio para la salud y un riesgo mínimo para esta a través desde el propio proceso en el cual este se comienza a dar en las tierras de cultivo. Ya les decía que de acuerdo al comité de directrices de la Organización Mundial de la Salud hablan sobre este bioenriquecimiento como un proceso de mejora en la calidad de los cultivos alimentarios mediante los fitomejoramientos convencionales y el uso de la biotecnología. Esta pirámide busca y esto está documentado en nuestro dossier busca también hacer inmersa la nanotecnología y cómo nosotros podemos mejorar todo esto. Por ejemplo una de las integrantes también del equipo Daniela García que es nutrióloga que ya ha participado con ustedes como parte de su proyecto de tesis en la universidad tuvo el acierto de desarrollar una tortilla enriquecida con inulina la inulina como ustedes saben es un prebiótico que tiene muchos beneficios para la salud que simbióticamente con los prebióticos van a tener un impacto en la mejora metabólica y sistémica de los individuos entonces está utilizando un vehículo así se lo platicaba yo como un vehículo excepcional de consumo como es lo a través de la tortilla y que además también como mensaje socio-antropológico de la pirámide merece la pena citar a David Barking pues él habla de que la conexión cultural que tiene el maíz y particularmente la tortilla tiene un mensaje muy importante pues es el país en donde nació y que está en el corazón de las culturas y en la forma y cultura popular de nuestro país y además de que es un excelente vehículo de consumo de calcio representamos el trigo representamos las papas esta obviamente como tal de los tubérculos los frijoles aquí son así representados también una forma de leguminosa altamente también consumido en México y el arroz que también es parte de la base de la alimentación del mexicano y bueno como podemos ver existe un fundamento biológico conductual contextual en la que los cereales van a representar una de las principales fuentes de energía del ser humano y también que está al alcance de la población con ciertos matices hay cierto tipo de cereales que viene cierto en el mercado pudieran sugerir ser un poco más caros pero en nuestro país sigue siendo un excelente vehículo de consumo esta va a tener una peculiaridad con otras pirámides particularmente la americana que tiene como base los cereales nosotros no nosotros lo estamos poniendo por encima del consumo de los frutas y de las verduras y ahora toca el piso número 5 que es el de los alimentos de origen animal y la entomofagia y hasta ahora paso con ello bueno las proteínas como es el conocimiento de todos ustedes se encuentra en todo el cuerpo músculos huesos piel cabello y prácticamente cualquier tejido además de que es utilizado para muchos procesos de transporte reacciones químicas y demás entonces la importancia que esto radica está en el consumo de los alimentos de origen animal de alto valor biológico que son la principal fuente de esta categoría y pues bueno va a ser necesario consumirlos siempre con las recomendaciones de las mejores técnicas culinarias y que además son discutidas en la guía práctica que ahorita más adelante les hago especial énfasis en él y también los alimentos de origen marino que son una excelente fuente de ácidos grasos poliinsaturados como es el de H.I.E.P.A. que les hemos ya hablado mucho en sesiones pasadas y bueno siendo consumidos todos estos de manera equilibrada nos va a seguir ofreciendo un bienestar y un va a seguir abonando a la salud de todos nosotros aquí nosotros también presentamos el huevo que es un alimento bromatológicamente excelente y que para el precio que sigue teniendo para los beneficios y los recursos nutrimentales que sigue ofreciendo sigue siendo excelente y vean esto es lo que les decíamos un poco en la utilización de la entomofagia y es que la visión que ha tenido el equipo de la clínica obesidad es hacer justamente inclusivo lo que ya de manera culturizada es ampliamente consumido en México particularmente en el sureste y y golfo de México como el consumo de los insectos la entomofagia pues decíamos que es el consumo de insectos para los seres humanos se practica en muchos países del mundo también principalmente en la región de Asia África y aquí en América Latina como parte de los beneficios para la salud que tienen pues nutricionalmente ciertamente van a depender de la etapa metamórfica en la que se encuentren así como el hábitat y la dieta de estos mismos pero es ampliamente aceptado que los insectos proporcionan proteínas y nutrimentos de alta calidad en comparación con la carne y el pescado sin embargo también es importante mencionar el consumo de los insectos que está muy habitual en México nunca va a superar el consumo de los alimentos de origen animal como la carne como el pescado como el huevo pero que son excelentes recursos de consumo para aquellas personas que tienen difícil acceso para los cárnicos como tal pues también que es otra cosa se puede decir son ricos en fibra son ricos en cobre en el mismo hierro en magnesio en el fósforo en el manganeso en nutrimentos como el zinc y el selenio y que son encontrados en distintas formas de consumo inmediatamente después sobre el piso número 6 tenemos a la leche y los derivados lácteos estos van a proporcionar un conjunto de nutrimentos que son esenciales y que son difíciles de obtener de otras dietas bajas en lácteos o incluso sin lácteos y para las personas que no les es fácil lograr el consumo de lácteos pues bueno tenemos que buscar no eliminar por completo este tipo de productos sino más bien encontrar los recursos o las opciones ya tecnológicas que hay para el consumo de ellos así representamos por ejemplo la leche así representamos por ejemplo la mantequilla y en el centro estamos representando un queso y que vale la pena explicarlo queso panela aunque en nuestra pirámide si colocamos al queso Oaxaca o al queso de bra como es conocido en el sureste de nuestro país sobre el piso número 7 que es sobre ya prácticamente el techo de la pirámide tenemos a los aceites las grasas y las olaginosas y pues tenemos aquí al aceite al aguacate a las nueces y a los cacahuates y sobre los pisos laterales decíamos que tenemos a los alimentos accesorios o aquellos que se recomienda por la naturaleza bromatológica de los alimentos ser consumidos de manera prudente y moderada y pues por ejemplo tenemos lo que es el té que es una excelente fuente de antioxidantes toda vez que esta no sea exageradamente consumido con azúcares azúcares de caña por ejemplo o a los azúcares más simples el consumo siempre prudente de sal y la utilización de la pimienta como una técnica culinaria para no nunca perder ese objetivo hedónico que nos da a todos nosotros comer de la manera más rica y la representación del ciclo de vida pues lo tenemos así como ustedes lo están viendo ya iniciábamos en el amanecer de la de la plática a una mujer que está felizmente lactando a su bebé tenemos a la familia tenemos a los niños de hecho son niños tenemos dos representaciones a los niños y a los niños haciendo actividad física a adolescentes adultos jóvenes a una mujer en gestación y a un bebé solito este qué mensaje clave va a tener pues es justamente hacer llevar la idea de que la alimentación si bien es cierto es una representación que generalmente está llevada hacia mayores de dos o incluso dependiendo de los autores de cinco años en adelante buscamos representar que la alimentación debe de ser individualizada y que debe de ser aterrizada a cada uno de los ciclos de vida por ejemplo cuando hablábamos de los cereales en la alimentación de un bebé cuando inician los seis meses en la alimentación complementaria se recomienda y está muy bien documentado la utilización de cereales infantiles más la lactancia materna y entonces allí el orden va a cambiar se debería de recomendar primero los cereales y luego verduras frutas etcétera o en el consumo de los adultos mayores que aquí no los estoy poniendo pero que sí están incluidos en la pirámide que ellos ya también por los retos estos matemáticos que tienen en la boca les debe de sugerir otra forma de alimentación otro tipo de dieta a lo mejor un poco más blanda semiblanda en algunos casos hasta más líquida etcétera y etcétera es decir los patrones alimentarios existen estos patrones entendidos como una forma común de alimentarse que debe de ser aterrizada a cada etapa de la vida no dejar de mencionar por ejemplo la mujer que está en etapa de gestación que debe de llevar una alimentación saludable actividad física saludable más la prescripción de los nutrimentos condicionalmente indispensables sobre el ciclo circadiano este también es una de las extras de los plus que más tiene la pirámide pues lo que busca justamente en la escena posterior de la pirámide es representar el ciclo del día y de la noche y este pues bueno va a tener las bases biológicas del ciclo cronobiológico del ser humano explica el doctor Osterman que fundamentado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo los seres humanos funcionamos como marcapasos endógenos que vamos a generar y mantener ricos y cabianos en todo el cuerpo sin embargo junto con este reloj vamos a tener también un grupo de control periférico que si uno de estos es alterado pero particularmente los centros periféricos van a terminar afectando el centro al comportamiento central de este núcleo supraquiasmático entonces la alimentación o los desajustes en el hábito del orden de la alimentación va a tener un impacto sobre la utilización metabólica y sistémica de los nutrimentos en la biología del individuo por eso nosotros aquí lo estamos representando ya tenemos naturalmente el sol representado en el día y la luna en la noche además de que otra lectura que le podemos dar a esto es que el sol es un excelente recurso para la síntesis de un nutrimento tan importante como la vitamina D y pues bueno dentro de todo este macro proyecto hemos desarrollado les decíamos tres documentos un dossier informativo una guía de práctica y un plan de divulgación este dossier informativo está a disposición de todos ustedes lo pueden encontrar aquí en la página de la alianza pronutrición lo pueden accesar lo publicamos el día 27 de enero el día del nutriólogo y en la categoría de aportaciones de la alianza le pueden dar click y donde vean que dice dossier pueden ingresar ponen sus datos correo electrónico nombre y lo van a poder tener de forma gratuita ahí ponemos en este documento los fundamentos y las razones de la pirámide y de qué es en lo que consiste luego tenemos la guía práctica esta la hemos publicado el día de ayer 28 de enero también la encuentran en la categoría de las aportaciones de la alianza y en este documento básicamente se busca explicar las recomendaciones prácticas con la cual además la clínica tiene mucha experiencia en el día a día con los otros pacientes y se les habla de qué es la lieta qué es un patrón alimentario cuáles son las consideraciones cuáles son los equivalentes de los alimentos por ejemplo de una tortilla cuántas raciones o cuántas fracciones de un bolillo consiste o un huevo cuántas porciones de carne consiste etcétera 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 más las recomendaciones prácticas de consumo de horario la sustitución qué se puede optar qué se hace cuando se va a una fiesta qué se hace cuando estamos en un buffet cuáles son los tips o las recomendaciones de cuando asistimos a un lugar donde va a haber mucha comida etcétera 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 todas esas recomendaciones que queremos escuchar cuando estamos en una consulta y la estrategia de divulgación que el día de hoy ha sido cargada también está en la misma página y en la misma categoría y bueno en este plan de divulgación tenemos cuáles son los objetivos cuáles son las metas cuáles son los mecanismos para la obtención de estos recursos que les estamos ofreciendo y tenemos además la distribución por entidad federativa de aquellos que ya se han ido sumando a este a este proyecto y que han comulgado la idea de adoptarla y de divulgarla las dos principales fuerzas de divulgación que hemos tenido hasta el día de hoy ha sido Ciudad de México y el Estado de Veracruz siendo la primera fuerza de interés y divulgación justamente Veracruz pero está abierto para todos ustedes para que se sigan uniendo abonando y bueno estaremos siempre abiertos a la a la a la crítica a la opinión al enriquecimiento pues decimos y seguimos insistiendo nosotros tuvimos el gusto ya de materializarlo pero el éxito de este proyecto es de todos ustedes el agradecimiento especial a los diseñadores Shaola Santanaña y Natalia Flores Oviales ella fue la la ilustradora quienes a través de su magia pues lograron entendernos la idea nosotros literalmente les dijimos el cómo y qué es lo que queríamos y pues bueno ya se fueron las encargadas con su tecnología de lograr todo esto pues agradecerle su atención al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez por la por la invitación y también quiero invitarles a que la próxima semana ya estaremos cargando nuestro tercer número de la naciente revista de la Gaceta de Neutrología Aplicada en el cual nos vamos a centrar justamente más en los contenidos de lo que les estamos hablando hablamos de que son las guías alimentarias porque son importantes las pautas dietéticas estrictamente las recomendaciones y un poco de lo que les acabo de explicar hoy y bueno si alguien gusta además también escribir con nosotros será siempre bienvenido de mi parte muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez si hay alguna pregunta pues procurar responderle máximo plenito muchas gracias muchas gracias paul como siempre muy claro muy preciso muy visionario y muy novedoso me me doy cuenta que la nutrición es terriblemente compleja y y no solamente compleja en estos tiempos sino muy necesaria de entender y de aplicar y con esto que nos has mostrado pues no cabe duda que la alianza por la nutrición el grupo de la clínica de obesidad y enfermedades no transmisibles que dirige el doctor y académico Arturo Pérez y todo su gran equipo en el que estás tú y muchos otros licenciados en nutrición pues están haciendo un excelente trabajo que tiene que tener repercusiones muy importantes en la primera causa de enfermedad crónica infantil y que tiene repercusiones muy importantes al futuro porque todas esas personas con alteraciones de la nutrición irremediablemente van a costar mucho dinero van a producir muy poco y no se van a resolver en los hospitales sino simplemente en etapas finales de los problemas secundarios a la obesidad pues es como causa de muerte no sé si si alguien quiere opinar hacer un comentario o una pregunta a licenciado en nutrición paul río lo puede hacer ahora ya veo que está encendiendo su cámara julia luna adelante el audio el audio julia el audio está apagado no bueno muy bien no sé si arturo tú quieres hacer un comentario hola buenas noches a todos si este felicitar a paul pues como bien lo dices con mucha precisión y puntualidad ha descrito una idea que esencialmente es el equipo de nutriólogos de la clínica jóvenes todos y que evidentemente innovan pero innovan de manera científica no nace de ideas nace de ciencia y es una ciencia la nutrología que hoy día los ubica donde deben de estar evidentemente en el contexto de la medicina hipocrática se ha dicho permanentemente que los alimentos son el vehículo de la salud y eso se nos olvida frecuentemente a mí me gustaría solamente adicionar algo que es mínimo la pirámide desde el punto de vista del médico y yo hice un poco de presentación al respecto establece el proceso integral es holística porque involucra aspectos del individuo y aspectos de lo que es la filogenia incidida por la ontogenia en un contexto de epigenética que hoy día caracteriza la ciencia esos conceptos natura nutura del equilibrio propuesto entre los mendelianos y los darwinianos que decían los primeros que los genes determinaban todo y los segundos era el medio ambiente es una idea es una idea que se ha flexibilizado hoy día para entender que es una reciprocidad pero además siguiendo lo que es la ontogenia del comportamiento humano también con un orden epigenesista tendríamos que decir que la filogenia no es determinante sino que se va adaptando y en ese sentido se traduce lo que decía paul en lo que es la base de la pirámide en que los profesionales tenemos que entender que las prescripciones de una dieta no pueden ser establecidas por una gráfica por una imagen por una leyenda por una restricción sino que son un constructo continuo en la vida del ser humano en donde existen dos tiempos muy importantes la etapa temprana de la vida en donde la plasticidad sistémica no solo la neuronal incluyendo la social la cognitiva la cultural es mucho más flexible para ser arraigada una tendencia y que potencialmente puede marcar el futuro de un individuo sin ser necesariamente rígido porque caeríamos en la contradicción nuevamente de que no cambia es decir los que no lo logran tendrán tal vez más dificultad pero nunca dejan de ser susceptibles de mejorar sus hábitos pero son muy importantes los primeros periodos de la vida y el segundo aspecto es el de orden social en donde juegan dos elementos importantes la crianza que recordemos es que la crianza es una conjunción de educar es decir transmitir lineamientos para adaptarnos y de modelar es decir hacer lo que decimos nosotros que es coincidente con lo que educamos y ahí los adultos no solo los padres sino los profesionales de la salud de la educación y todos los responsables del crecimiento y desarrollo humano tenemos que ser congruentes con generar lineamientos que coincidan con nuestras conductas para que las nuevas generaciones vayan adecuando sus procederes y los vayan arraigando en todos los sentidos porque para poderse alimentar para poder hacer ejercicio para descansar para convivir se requiere ejemplo y además de requerir ese ejemplo se requiere consistencia de toda esta propuesta entonces ese margen alimenta muchísimo la integralidad de esta pirámide y a la par quisiera resaltar el tema que cuando Paul y el equipo de nutriólogos les da por hacer este modelo son muy incluyentes de lo que es un gran problema que vive la alimentación en nuestro mundo y México no excluye que es el tema de la regionalización de la culturización y de la equidad independientemente del rezago que haya en cualquier parte del mundo o en las regiones de nuestro país esto debe de ser rescatado las leyes de la alimentación que todos conocemos adecuación equilibrio suficiencia etcétera fueron lastimadas por todos estos elementos sociales que generaron contaminación que generaron marginación y en consecuencia parecería que ya no es susceptible de que en esas regiones se pueda rescatar lo autóctono y a la par lo que bien decía Paul cuando hablaba sobre la nanotecnología aplicada hoy día a través de nutri agrogenómica se está mejorando la calidad de los alimentos entonces no podemos pelearnos con la industria de que si le adicionan a los alimentos que van a consumir la especie humana en todas las etapas de la vida recursos que sabemos que son necesarios y que a veces en diferentes circunstancias no son suficientes y van a tener un impacto por eso nosotros hablamos de la multisectorialidad de lo que es el estilo de vida porque si lo hablamos desde el punto de vista salud nos olvidaríamos que el discapacitado muchas veces requiere un tipo de nutrición especial que el paciente con diabetes requiere una nutrición antioxidante y antiinflamatoria que el individuo con Alzheimer tendrá que detoxificarse y todo esto lo hemos tomado en cuenta cuando la pirámide involucra enfermedad discapacidad condiciones biológicas diferentes así que desde la perspectiva médica la propuesta es así con la idea de generar crianzas de buenos estilos de vida en donde la alimentación sin ser predominante más bien siendo predominante no es el único elemento que debe de establecerse en el momento en que nosotros hacemos una prescripción de buenos hábitos de vida de tal manera que ahí van a tener ustedes la propuesta los hemos incluido como revisores porque en cada sesión que los escuchamos aprendemos esperamos que la avalen ustedes y que nos permitan darle ese estatus a través de los académicos y los expertos que componen a médicos unidos porque se requiere que sepan que es una propuesta científica y que no trata de sustituir las que existen sino se trata de optimizar algo que hasta ahorita por lo menos los datos de la triple carga de malnutrición en el mundo y que afectan a México con desnutrición con carencias de micronutrimentos y con obesidad pues nos dicen que se requieren de mejora y por ende a través de esto trataremos de mejorar las condiciones de salud y también las de enfermedad de muchos pacientes crónicos porque la alimentación y el estilo de vida preservan la salud la recuperan o la mejor ese sería mi comentario muchas gracias al doctor y académico Arturo Perea un comentario muy profundo muy amplio en el sentido de todo lo que está involucrado y yo quisiera preguntarte Paul porque escucho pues tantas cosas tan científicas tan bien estructuradas y yo diría tenemos un problema muy serio de obesidad se ha hablado desde el punto de vista de la inmunogenética de la nutrición para el mexicano y los problemas metabólicos que se derivan de ella los estímulos e inhibiciones de algunos genes dependiendo del tipo de alimentación en la madre y en el niño en el recién nacido y las primeras etapas de su vida pero pocas veces cuando hablamos de obesidad de sobrepeso y obesidad nos olvidamos en el equilibrio siento yo o yo le quiero mencionar de esta manera que sería el ejercicio entonces tenemos una serie de cambios igualmente sociales que no solamente han repercutido en la nutrición la industrialización las grandes ciudades etcétera sino que también hemos tenido un cambio de hábitos familiares y sociales más ahora con la pandemia en el cual pues no hay las libertades para hacer las actividades en el caso de los niños a los que estaban acostumbrados y que seguramente van a tener una repercusión en su nutrición claro que es importante llevar una buena alimentación lo más amplia y variada posible pero ¿qué lugar ocupa o qué porcentaje de importancia le darías o qué opinión tienes con respecto a la limitación del ejercicio con aspectos nutricionales? Gracias doctor lo pondría en el paralelo de la alimentación sin lugar a dudas tengo el gusto de bueno quien no lo sepa yo tengo un hermano gemelo y él se dedica a las ciencias del deporte y de la actividad física y recientemente hace pocas horas comienza su cátedra con la universidad de Bucaramanga en Colombia y el primer mensaje que les busca dar es que el movimiento lo es todo y un poco abordaba justamente lo que usted acaba de explicar y antes quisiera también dar la reflexión que se ha pensado mucho en la clínica a partir de análisis que se han hecho en los últimos meses y este fenómeno social que bien usted está contextualizando nos demuestra la importancia que tiene el basamiento de la propuesta que nosotros estamos dando porque los niños donde están ganando peso es en los hogares y se está demostrando que no es estrictamente en las escuelas si bien es cierto la dinámica de todos los días que involucraba mover a un niño de un hogar a otro de trasladarlo del hogar a la escuela que en la propia escuela hiciera alguna forma de actividad física a través del juego lúdico o del juego dirigido nos está contextualizando la importancia que tiene la actividad física en un paralelo exactamente igual en el paralelo de la alimentación y en la necesidad que tenemos de profesionalizarnos y o de canalizar o hacer justamente más holístico los equipos de trabajo en personas que saben de hacer la actividad física con un impacto saludable y fisiológico creo que es una de las áreas también donde más intrusismo profesional hay y donde nosotros hoy en día más que nunca tenemos que apoyarnos de ellos y enriquecernos para tratar de lograr la mejor forma de actividad física ¿qué es lo que tenemos que lograr con ellos? pues básicamente encontrar los juegos más lúdicos dentro de por ejemplo de las recomendaciones que él más le da a los a los a los niños con los que él ahorita en día tiene la actividad de forma de trabajar es con una simple pelota de esponja que son además muy accesibles los pone a rebotarlos sobre la pared les da el mensaje de la relajación es una actividad que relaja mucho en la mente de los niños los hace estarse moviendo y es natural que los niños que la pelota va a dejar de rebotar entonces los va a obligar a que se agachen etcétera 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 pero sí hay muchas formas y recomendaciones que que se pueden seguir creo que en ese sentido él es un poco más competente que yo pero está en un paralelo doctor al grado es incluso que por ejemplo en la carrera de nutriología en todos los programas hay dos dos vertientes muy marcadas o se van hacia la clínica o se van hacia el deporte por lo por lo arraigado y lo y lo conjuntados que estos deben de estar y que nosotros los profesionales de la salud además debemos de comenzar a poner ese ejemplo yo que vivo con mi entrenador doctor no sabe no sabe cómo me trae en cada entrenamiento pero este pero justamente es eso que se que se empate la actividad física con la alimentación no no hay del todo los beneficios de por más bien estructurada que esté un plan de alimentación con los beneficios que nos va a dar la misma actividad física muchas gracias hay muchas felicitaciones especialmente de Alejandro Esquiver que él vive en Cuernavaca un pediatra muy importante allá te felicita te felicita y María Teresa tiene por ahí unas inquietudes y tú las puedes ver ahí en el chat te felicita igualmente y por ahí justamente me parece que es este comentario cito en la actualidad se recomiendan tres acciones fundamentales para prevenir las enfermedades crónicos no transmisibles la selección de alimentos saludables al igual que la prescripción de la actividad física y por último el apego al tratamiento muy bien muchas gracias a María Teresa no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario que levante la mano bueno yo quisiera pedirte si nos das el favor de enviar un mensaje ¿cuál sería tu mensaje para la gente que nos va a ver en el video bueno pues fundamentalmente es que nos tenemos que retomar a las bases siempre insuperables de la medicina preventiva que la nutriología cabe perfectamente en ese terreno y es sin duda el pilar donde más ha comenzado a destacar el nutrólogo es necesario que nos retomemos al incensante trabajo del lo más entre comillo artesanal como se nos ha educado a nosotros de llevar al individuo un estilo de vida saludable hacer la prevención este es un proyecto que tiene por fundamento abonar a lo que se ha sabido hacer en ciertas políticas públicas en la última década y que hay algunos datos que lo revelan hay cosas que han sabido haber sido funcionales y que este proyecto lo único que pretende es justamente abonar a lo bien que se están haciendo algunas cosas y que justamente en materia de salud y en materia de prevención nunca nunca van a sobrar las manos y nunca van a sobrar los proyectos entonces pues es invitarlo a todos ustedes a que pues lo tengan lo conozcan y que seguramente en la naturaleza del equipo al cual nos integramos seguiremos con el paso del tiempo así como lo hemos hecho con el modelo con el nutrimentograma con el tamizaje con etcétera vamos a seguir teniendo cada vez más ideas siempre el espejo de de las necesidades actuales que existen y pues bueno que estamos abiertos a a todos ustedes para comentarios enriquecimiento y lo que gusten para con nosotros muchas gracias es muy interesante lo que dices y no cabe duda que convivir con jóvenes como tú tan inteligentes tan entusiastas pues es la única manera de conservarse joven porque es por contagio doctor perdón comenta el doctor Reinaldo Michel que los hábitos saludables se aprenden en la edad preescolar y si tenemos planeado hacer un folleto para niños ya yo creo que ese comentario nos 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 apertura la creación de nuevas estrategias como tal lo estábamos en sus primeras fases llevado hacia los profesionales de la salud docentes familiares y demás como vehículos justamente del mensaje seguramente con el equipo liderado con los psicopedagogos y con los que tenemos nos enriquecerán y nos habrán de dictar una línea de de trabajo en ese sentido para poder llevarlo para con todos ellos es cierto creo que el el primer foco de atención que nosotros tenemos en a partir de este proyecto seguro pues son los pacientes que son atendidos en la clínica de obesidad y a partir de lo que ellos los mismos niños nos nos hagan saber pues justamente buscaremos atender esa esa área de oportunidad muchas gracias muchas gracias paul y muchas gracias al doctor y académico raimundo michel creo que me has hecho reflexionar acerca de la evolución de lo que yo he tenido en mi vida profesional y lo que nos ha interesado a través de ella estoy hablando de cuatro décadas y media de estar en la medicina y pues siempre nos ha interesado que el individuo esté sano que viva más pero hemos rebasado ciertos límites yo creo que ahora lo interesante es la calidad de vida y hablo de la calidad de vida porque ¿qué caso tiene vivir muchos años con una mala calidad de vida? reduciéndolo a pocos comentarios yo diría que la calidad de vida es lo que comemos qué tanto respiramos y cuánto nos movemos si nosotros somos capaces de mantenernos saludables con esas tres variables yo creo que la gente va a tener una mejor calidad de vida y definitivamente que no pueden estar separadas tienen que estar juntas e integradas y eso aplica en cualquier momento de la vida desde antes de la concepción hasta cuando uno muere a la edad que tenga entonces yo te felicito el licenciado en nutrición paul ríos gallardo esta excelente propuesta felicito a la clínica de obesidad y enfermedades no transdiscibles felicito el liderazgo del doctor y académico arturo querea y les agradezco a todos ustedes sus felicitaciones su asistencia y les invito para la próxima conferencia de médicos unidos y la academia mucana de pediatría muy buenas noches y hasta pronto gracias gracias ¡Gracias!